Soy Charlie Rey, estoy a cargo del elenco estable del Profesorado de Teatro del IPA, junto con Soledad Temporín y con la asistencia de Sonia de Monte. Y queríamos invitarlos al primer estreno que vamos a tener durante el 2017, que es la semana que viene. Se trata de un infantil, una adaptación del cuento tradicional La Capelocita Roja, sobre el libreto de un gran dramaturgo y actor mendocino que se llama Ernesto Suárez, nuestro gran Flaco Suárez. Es doble estreno, porque tenemos dos subelencos, digamos, que la van a realizar y la van a desarrollar, las presentaciones. ¿Es una nueva modalidad? Sí, porque la obra ha sido pensada, desde un principio, este infantil fue pensado para llevarlo a las escuelas. Entonces, mientras más grupitos pudiéramos armar, mejor porque después nos vamos a distribuir justamente las presentaciones en escuelas que comenzarán después en agosto. Pero antes quisimos hacer una especie de estreno íntimo, preestreno para los actores. Una van premier para actores. Exacto, sí, porque aparte hay muchos actores nuevos, hay muchos actores que es su primera experiencia, más o menos la mitad. Y bueno, está bueno que sepan qué pasa con el público, que comprueben ellos como actores qué sucede con la apuesta, con la obra. Y bueno, eso vamos a hacer el miércoles 12 de julio y el miércoles 19 de julio, los dos primeros miércoles de vacaciones de invierno. ¿Qué duración tiene? Ronda entre los 40 y 50 minutos de duración la obra. Está perfecta para hacer una obra infantil, está re buena. Pudimos hacer una especie de preestreno en el último ensayo con una escuela que nos visitó, que era un secundario de la Escuela Belardo Arias, Valle of FET, y les encantó, eran de quinto año y se re divirtieron. Así que eso está buenísimo porque, bueno, es para niños desde cuatro años en adelante. Los grandes y los medianos la van a pasar bien, que eso es importante. Bueno, mi nombre es Sol Sibal, soy integrante del elenco de esta obra que es La Caperucita Roja, y vamos a hacer el primer estreno el próximo 12 de julio, el miércoles, en la Biblioteca Mariano Moreno, en dos funciones, 15-30 horas y 17-30 horas. ¿Los dos miércoles en esas dos funciones? Sí, exactamente. Y después el próximo miércoles, que es el 19, también, en los mismos horarios. Las entradas se van a vender en taquilla a 50 pesos cada uno. Es una obra muy divertida, la verdad que la estamos pasando muy bien, personificándola, y bueno, creo que el público la va a pasar bien también. ¿Qué es lo que más te conmueve a vos en ser actriz? Y la diversión. Me encanta el teatro porque me divierto mucho. Es como jugar, volver a ser un poco niña, interpretando diferentes personajes, diferentes roles, y el compañerismo que se genera con el grupo es muy bonito, es muy, muy lindo. Así que, bueno, es otra de mis pasiones, el teatro. Buenas tardes.